Google Meet es la aplicación que utilizarás para reunirte virtualmente con tu maestro o el maestro de su estudiante. Es fácil agregar subtítulos. La mayor parte se entra por Google Classroom. Cualquier ventana que abras tendrá ese símbolo de traducción que es una aplicación que te ayudará a cambiar el idioma. Puedes seleccionar el idioma que desees en los tres puntos. Yo deseleccioné español. Al seleccionar español, notarás que la página completa ha cambiado a español y la puedo leer perfectamente. Si miras todas las clases, su nombre ha cambiado a español. En la página principal de mi clase de Google hay un link para entrar a la reunión virtual con mi maestra. En la parte de arriba notarás que el traductor me está pidiendo si quiero en español o en inglés. Al ponerlo en español, todo cambia a español. Me puedo unir a la clase. En la parte de abajo puedo añadir subtítulos. Como he cambiado el idioma, los subtítulos serán en español. Ahora puedes ver que los subtítulos cuando mi maestra habla están en español. El idioma puede ser cambiado en cualquier momento. Solo ve a la parte donde está el símbolo de traducción, cambia el idioma y la página entera cambiará.